Estaba relajándome en AnimeFLV y me di cuenta que tenía un botón de Facebook y decidí darle click para ver momazos o lolis ilegales. En su lugar, encontré este hermoso mensaje. El nuevo episodio de Shinheki no Kyojin no se publicará hasta después de su emisión oficial para el resto del mundo. Asimismo, queremos anunciar que el sitio web AnimeFLV.net dejará de transmitir series licenciadas por Crunchyroll u otro a partir de 31 de diciembre de 2019. Es tiempo de cambiar de rumbo para comenzar con una nueva faceta que apoye el anime legal. Gracias por su comprensión. Y yo no se pondría a pensar que Crunchyroll está siendo injusto por evitar que el anime ilegal se mantenga. Pero lo cierto es que Crunchyroll hace su trabajo y en este video lo conoceremos a fondo. Primero que nada, AnimeFLV es una plataforma de anime ilegal. Tiene sus años pero sigue siendo ilegal. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Por lo tanto, este es otro duro golpe que Crunchyroll indirectamente ha dado. Pues no es que el tío Crunchy haya amenazado a FLV, pues esta decisión es propia de dicha página, para apoyar más al anime de manera legal. Asimismo, en el anuncio se menciona que solo dejarán de lado a los animes que el tío Crunchy tenga en su catálogo. Pues, animes como Showcaddle Girl o Grimms Notes no serán abandonados puesto que Crunchyroll ni siquiera los conoce, por ahora. Algo que no me queda claro es la fecha de esta medida, pues se dará a finales de año y esto me hace pensar que es una medida desesperada para que la gente consuma más y más anime en FLV. Pero bueno, son ideas mías. Luego de haber explicado un poco esta situación, vayamos a lo que muchos consideran injusto, eliminar el anime gratis de Latinoamérica. Si ustedes creían que el hecho de ver anime gratis afecta directamente a los japoneses, pese a estar distanciados y a que muchas personas lo consumen, así como que también son muchas las que lo distribuyen y que esto hace difícil la lucha contra la piratería en el anime, pues, ustedes tenían razón. Como ya mencioné en mi video sobre Anime GT y Crunchyroll que confío vieron o que verán después de este video, el anime en Latinoamérica es ilegal puesto que muchas páginas descargan el contenido, le ponen sus propias traducciones y lo suben a sus blogs con servidores que les ayudan a ganar dinero. Y sí, esto del anime para fans por fans no existe, es solo un mito. El hecho de que hayan anuncios en las páginas de anime ilegal lo delata. ¿Dónde salen a someter sus guachos los anillos? Estas acciones hacen que la gente deje de consumir anime por la vía legal como Netflix, Crunchyroll, Amazon Video, los Blu-rays, y a la larga afectarán el trabajo de muchas personas. ¿No me creen? Les doy un ejemplo. Imaginen que venden helados de naranja a 5 dólares y la producción les sale a 3 dólares. Ahora imaginen que haya un competidor que venda sus helados de naranja al precio inexistente de 0 dólares. El panorama cambia, ¿eh? Ahora imaginen que esos helados se los robó de ustedes. Lo mismo pasa en el anime. El hecho de tener muchas páginas ilegales hace que las industrias poco conocidas o pequeñas como Cebec o Diomedea desaparezcan. A lo que quiero llegar es que el anime nunca fue gratis. Que lo que veíamos era contenido ilegal. Y bueno, quien les habla no es que sea 100% santo y que vea anime ilegal. No, también consumí anime pirata. Pero no le veo la necesidad de lanzar insultos a una empresa que solo hizo su trabajo la primera vez. Que de alguna manera influyó en FLB para que deje de subir anime ilegal al menos en una parte. Solo digo que es mejor dejar que estas cosas pasen sin insultos ni pleitos contra Crunchyroll. Ya que solo cumple su objetivo de ayudar a la industria del anime. Así como también lo hace la industria que dobló Sword Art Online en México. Y aquella industria que trae películas de anime para Latinoamérica en general. Eso sí, también quisiera dejar en claro mi enfado con Crunchyroll sobre su forma de emitir anime. La cual es menos eficiente que Netflix. Ya que solo tiene dos servidores si no me equivoco. Los cuales raras veces funcionan bien. Generalmente solo lo hace uno o ninguno. Si Crunchyroll quiere ser el número uno en el anime. Le recomendaría mejorar sus servidores. Así como también dejar de hacer doblajes a medias. Ya no quiero ver animes con doblajes como este. ¿Qué te pasa? ¡Basta! ¡Basta! ¡Defente! ¡Relájate ya por favor! Si realmente me odias tanto esto, entonces vete a casa. Yo puedo poner esto solo. ¿De qué estás hablando? A menos que tengan la calidad del doblaje visto en Sword Art Online. O tenga por lo menos la mínima decencia como lo tuvo Isekaiba Smartphone, Black Clover. O sin irnos muy lejos, Jojo Senki. Bueno, esa fue mi sutil e innecesaria opinión al respecto. Espero puedan dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Yo los leeré con gusto. Ya conocen las reglas, así que yo no haré nada para decir más. Este fue su amigo Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!